En este caso vamos con una ponencia que va a hablar de emprendimiento, cuáles son las cualidades de un emprendedor, la formación más adecuada que debe tener, las características de un proyecto de éxito y para ello contamos con la asistencia de doña Ana Isabel López Casero, que es la directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en alimentación y nutrición aplicada por la Escuela Nacional de Sanidad, especialista en ortopedia para farmacéuticos por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en atención farmacéutica comunitaria por la Universidad de Valencia. En el ámbito profesional fue la primera mujer presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real en sus 100 años de historia. También fue quien creó la Fundación de Desarrollo Regional y de Emprendimiento Horizonte 22 de Caja Rural de Ciudad Real. Fue consejera de la Caja Rural de Ciudad Real, miembro de diversas asociaciones científicas, colaboradora habitual de diferentes medios de comunicación en tertulias de opinión con diferentes temas sociales y, en especial, con temas de mujer y conciliación política, sanitaria, educación sanitaria, emprendimiento y promoción empresarial. Este es un pequeño currículum de doña Ana Isabel López Casero, directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Buenas tardes. ¿Qué hace una boticaria hablando de emprendimiento? Quiere decir que, bueno, algo en mis propias carnes hemos protagonizado. Lo primero, querido alcalde y queridas autoridades y queridos empresarios, amigos, amigas, muchísimas gracias por invitarme y por poder compartir con todos vosotros, si me permitís os voy a tutear, con todos vosotros mis experiencias a lo largo de ya unos cuantos años acompañando a emprendedores. Algunas las he vivido en carne propia, porque me considero también una persona emprendedora y otras las he aprendido de la mano y acompañando a muchos proyectos en otros proyectos anteriores, en otras etapas anteriores, algunos del ámbito sanitario, otros no del ámbito sanitario y ahora desde mi responsabilidad de la dirección de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, que es una fundación de desarrollo regional que pertenece a esta cooperativa de crédito. Y, concretamente, desde esta fundación hemos creado hace muy poquito tiempo para ocuparnos y preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y con la promoción empresarial, pues hemos creado esta criatura que aparece ahí en nuestras pantallas, que es el Instituto de Innovación y Competitividad de la Fundación, que es una herramienta que lo que pretende es acompañar a aquellos que tienen que protagonizar el desarrollo regional, que no son ni más ni menos que nuestros empresarios y empresarias, nuestras mujeres rurales, nuestros emprendedores, nuestro sector público, también tan importante y que además se deja la piel día a día. Y me consta, estas jornadas son la materialización de un esfuerzo muy importante de una corporación municipal para que sus vecinos, la comarca, la provincia tengan un plantel de profesionales compartiendo experiencias con todos los empresarios y con todos los ciudadanos. Así que al sector público también acompañamos. Y lo hacemos así, con esa labor, con esa vocación de acompañar sin protagonismo ninguno, porque lo que queremos es dar y construir todos los éxitos para otros, ¿no? Y ese siempre será nuestro éxito. Bueno, me toca a mí hablar de algo que, bueno, cuando ves el título, que además lo puse yo, el título, digo, bueno, quizás he sido un poco ambiciosa yo con este título. Así que lo primero que quiero comentaros es que lo que yo voy a hablar hoy, esta tarde, y voy a compartir con todos vosotros, pues son sobre todo las experiencias personales y experiencias también de mi propio equipo. Me acompaña Vicente Muñoz, que él es el director del Área de Emprendimiento de la Fundación y Alma Mater de todos los proyectos de emprendimiento que tenemos. Pues esto han sido nuestras propias reflexiones, experiencias y lo que hemos destilado de todas estas experiencias es lo que yo voy hoy a compartir. Muchas de ellas, a lo mejor, pues no son compartidas por todos vosotros, pero bueno, han sido nuestras experiencias y a mí me gustaría, pues en estos 30 minutos, que luego me gustaría que pudiéramos establecer, pues un pequeño coloquio, pues me gustaría compartirlo, lo que nosotros pensamos. ¿Cuáles son las claves del éxito para el emprendimiento? Bueno, no hay una llave mágica, no hay una fórmula mágica. Como digo, para nosotros tenemos una fórmula, una fórmula derivada de toda nuestra experiencia anterior. ¿Y cuál es esta fórmula? Bueno, pues estos muñequitos que aparecen aquí. Para nosotros lo más importante para que un proyecto tenga éxito, sin duda alguna, tiene que ver con diferentes elementos. Muy importante el emprendedor, muy importante el emprendedor. Para nosotros el emprendedor es vital, mucho más allá que el proyecto. De hecho, hay muchos inversores, personas que se dedican a invertir en proyectos empresariales, que siempre que hay un buen emprendedor, pero un proyecto que puede ser un poquito más flojo, apoyan al emprendedor y apoyan el proyecto y se meten de lleno en la gestión del proyecto. Es decir, prefieren un buen emprendedor y un proyecto, digamos, más o menos, no sé si irregular es la palabra, un poco más flojo, que un buen proyecto, un proyecto muy bien armado, pero con un emprendedor al frente que pueda ser un poquito más, digamos, con unas características más débil o con menos confianza en sacarlo adelante. Así que muy importante un buen emprendedor. Muy importante también tener un buen proyecto. Aquí le he puesto así como un cohete, ¿no? Un buen proyecto. Muy importante tener un buen plan de acompañamiento y ahí es donde están un montón de organizaciones públicas, privadas, acompañando, desarrollando un montón de servicios para los emprendedores. Y esto al final, para nosotros, es lo que da la fórmula del éxito. Emprendedor, buen proyecto y acompañamiento. Las tres cosas. ¿Puede ser un magnífico emprendedor? Tener un proyecto que más o menos quizá no sea muy innovador, no tenga una ventaja competitiva respecto a otro, pero si no tienes un buen plan de acompañamiento te vas a sentir siempre muy solo. Y por eso entendemos que la labor que tienen todas las asociaciones, organizaciones públicas, privadas de poder acompañar tanto al emprendedor como al proyecto es una labor vital para que el proyecto tenga éxito. Vamos a ver así muy someramente por encima las trece características que puede ser, que puede tener un emprendedor de alto impacto. Ese emprendedor de alto impacto nosotros lo llamamos aquel emprendedor que es capaz o cuyo proyecto tiene un impacto importante tanto en la creación de riqueza como en la creación de empleo. Ese es el tipo de emprendedores en el que personalmente nosotros tenemos más experiencia, que son emprendedores que seguramente la mayoría de ellos han partido de modelos de negocio tradicionales, pero que gracias a la tecnología han conseguido evolucionar esos modelos de negocio y han conseguido empresas que son escalables, empresas que seguramente todavía no, porque están empezando, pero dentro de muy poco tiempo ya pueden tener un número importante de personas empleadas y son emprendedores que nosotros creemos que van transformando el tejido empresarial de los lugares donde se implantan. Y sobre todo es la experiencia que nosotros tenemos y he traído bastantes ejemplos para que vosotros podáis ver lo que hacen, como lo hacen y que son personas de nuestra región, incluso de Manzanares, tenemos alguno también. Y bueno, son personas que han trabajado mucho y se han formado mucho y ahora pues tienen proyectos que nosotros consideramos que son de alto impacto. Bueno, ¿qué características? Bueno, yo creo que más o menos casi todos lo pensamos. Creatividad, como no, importantísimo. Importantísima la creatividad en el ser humano en general, pero desde luego para ser emprendedor y para poner en marcha un proyecto tienes que tener la creatividad desarrollada. Y todas aquellas cosas que podamos hacer para desarrollar nuestra creatividad, desde luego van a ser siempre muy bienvenidas. Por eso ahora en todos los programas de emprendimiento que se están desarrollando en educación, la mayoría de las cosas que se hacen en niños de educación primaria o incluso en secundaria, pero sobre todo en primaria, que hay experiencias magníficas, lo que hacen no les enseñan un plan de negocio a los niños de cinco, seis, siete años. Desarrollan la creatividad. La creatividad siempre será la mejor ventaja competitiva que tiene el ser humano frente a todo. Así que creatividad muy importante. Iniciativa, ser proactivo, es una de las características más importantes de un buen emprendedor. La curiosidad, la curiosidad es la que hace que desarrollemos el ingenio. La curiosidad es la que hace que estemos continuamente con el radar, como yo digo, puesto. La curiosidad es una cualidad importantísima en el emprendedor también. La pasión, pues cómo no, la pasión por emprender, la pasión por aportar, la pasión por hacer cosas por los demás, pues hacer cosas que mejoren la vida de otros. La pasión es un elemento vital también. Y el optimismo, entendiendo el optimismo, pues no como una filosofía superficial, sino como una actitud ante la vida. Un optimista no tiene por qué ser una persona que todo le vaya muy bien. No. Un optimista es aquel que elige pensar siempre aquello que puede ser más positivo. Y un optimista, pues muchas veces, seguramente, ha tenido, y me atrevo a decir, que alguien no es, por lo menos en mi opinión, optimista de verdad si no lo ha pasado mal. Es decir, una persona que ha tenido experiencias complejas, complicadas y ha sabido sentarse con la adversidad, tomarse cafés con la adversidad y ha tenido que entrenar ese músculo de la supervivencia. Esa persona, si finalmente es capaz de convertir esa adversidad en un aprendizaje y si finalmente es capaz de retar a la vida y decirle que es optimista, pues seguramente esa persona tiene una fortaleza que le va a ayudar muchísimo a desarrollar cualquier proyecto. Así que, bueno, estas características que todas tienen que ver en la relación que tiene el emprendedor consigo mismo, la creatividad, la iniciativa, la curiosidad, la pasión, el optimismo, pues son muy importantes para ser un buen emprendedor. Fijaos que esto solo depende de uno mismo, de nadie más. No depende de que nadie nos dé financiación, no depende de que nadie nos forme mucho, eso depende solo de nosotros. Lo que pasa es que no es fácil tampoco. Características que tienen que ver con su relación con el proyecto, con el proyecto que emprende. Compromiso, tiene que ser un emprendedor comprometido. Eso se mira mucho en las entidades financieras cuando alguien va a pedir financiación, cuando dice, bueno, ¿y tú qué pones? No, yo no, yo no quiero invertir nada, yo no tengo, yo no… Entonces, eso se mira mucho el grado de compromiso que tiene a nivel económico y, por supuesto, a nivel personal. El compromiso es una de las cosas que también es garantía de éxito en un proyecto. El tesón, pues qué voy a contar, no, el tesón, el músculo del tesón. Es que el que tiene un buen músculo del tesón tiene un tesoro, valga la similitud de la palabra, no tiene un tesoro. Porque el tesón también, pues es una de las cualidades más importantes que se necesitan a la hora de emprender un proyecto, un proyecto profesional que es un proyecto personal. La visión, el no ver solo lo que tenemos delante. El emprendedor tiene que ser una persona que tiene visión, que ve las necesidades que hay ahora, pero que sobre todo es capaz de anticiparse a necesidades que pueda haber en el entorno en el futuro. Entonces, tiene que ser una persona con visión, relacionada, informada, que sepa las tendencias actuales que existen en el sector donde va a desarrollar su actividad. Tiene que ser una persona con visión. Y esa visión también se desarrolla. Y se desarrolla, pues, yendo a foros como el que estamos hoy, relacionándonos con personas que nos pueden aportar, leyendo, buceando en internet. Es decir, es muy importante tener visión y pensamiento global. Muy importante también tener un pensamiento global. Y nacer ya, hoy, ya nacen muchos proyectos con ese pensamiento global. Una persona que quizá lo que quiere es emprender, pues, en su lugar de residencia y quiere emprender, pues, con un negocio más tradicional, probablemente no necesite tampoco tanta visión global. O sí. Porque a lo mejor puede ver cómo son ese tipo de establecimientos en otros países de Europa y que puede incorporar en la subcomercio, por ejemplo, que está viendo cuando va, pues, a un viaje y cómo puede hacerlo y de qué manera puede diferenciarse de otros de su entorno. Es decir, el pensamiento global es muy importante porque es lo que nos va a hacer salir de nuestra zona de confort, innovar y hacer más cosas. Así que todas estas características del emprendedor tienen más que ver con su relación con el proyecto. Y en su relación con los demás. Otras cuantas características. La generosidad para nosotros también muy importante. Fijaos que hablo de muchas cosas que tienen mucho que ver con la propia persona. La generosidad, pues, es algo que siempre es importante. Generosidad en tu tiempo para compartir con otros, con otros emprendedores, con otras personas. Generosidad también para compartir tu conocimiento. Nosotros, los emprendedores a los que acompañamos, son tremendamente generosos. Se ayudan mucho unos a otros. Se complementan, se respetan sus ideas unos a otros. Ninguno… Y si alguno viene con ese pequeño temor, pues, rápidamente se da cuenta que no tiene por qué tener esa barrera. Entonces, la generosidad también es muy importante para el emprendedor, como una característica para un buen emprendedor. Tiene que ser generoso. La empatía. ¿Por qué la empatía? La empatía es lo que hace que el emprendedor vea, bucee y vea qué cosas son necesarias de su entorno. Es la cualidad que hace que te duelan las necesidades de los demás, que te duela, que no exista o que te duela o que te mueva, que no exista, pues, un producto, un servicio. O sea, la empatía es lo que hace que el propio emprendedor detecte la oportunidad de negocio. Humildad. Pues, muy importante la humildad también, aunque parezca que no, porque muchos emprendedores mueren de éxito. Y eso, pues, no es un proyecto de éxito. Hay veces que tienen una carrera fulgurante, que enseguida llegan a conseguir muchos éxitos y muchas inversiones y, bueno, pues, salen en un montón de medios de comunicación. Y, finalmente, ¿qué le ocurre a esta persona? Pues, que ese músculo que decimos del tesón, ese músculo de que a veces estás aquí, pero otras veces estás aquí, bueno, pues, ese músculo que es muy necesario tanto en la vida como en un proyecto de emprendimiento, pues, no lo tiene tan desarrollado. Y encontramos a grandes emprendedores que han hecho proyectos magníficos, pero que, bueno, pues, no han tenido seguramente la humildad en el éxito necesaria y a veces, pues, se vienen abajo y carreras muy importantes, pues, se han venido abajo por esta cuestión, ¿no? Así que la humildad, pues, siempre es un buen acompañante. Y luego, estar conectados. Os lo he contado anteriormente, pues, estar conectados con todos, con las personas de tu entorno, con personas de tus mismas inquietudes, con ir a congresos, estar relacionado en la red con las personas que te puedan ayudar en tu proyecto, bueno, estar conectado hoy, siempre con una normalidad, pues, también es muy importante. Así que, bueno, pues, haciendo así un repaso rápido, creatividad, iniciativa, curiosidad, pasión, optimismo, compromiso, tesón, visión, pensamiento global, generosidad, empatía, humildad y conexión. Para nosotros, ese sería el círculo de tener, pues, un buen emprendedor. ¿Qué tendría que tener un proyecto de éxito? Aquí, fíjate, poca cosa. Bueno, nacer global. Yo creo que es importante que el proyecto ya nazca con ese pensamiento global. Que sea un proyecto austero, al principio, sobre todo. Yo creo que esto es importante también. Y, además, tener esa mentalidad de austero. Y, luego, tener también un alto potencial de crecimiento. También me estoy refiriendo, y estas tres características así lo indican, a proyectos, sobre todo, que son con los que nosotros tenemos más relación. Que son proyectos, sobre todo, de aplicaciones para smartphone, aplicaciones móviles. O sea, proyectos de tecnología. Y ahora son los ejemplos que yo os voy a contar. Y quiero poner ese contrapunto, porque a lo mejor, pues, no conozco el auditorio, pero a lo mejor los proyectos que vosotros conocéis más, pues, es otro tipo de emprendimiento. Pero nosotros, a los que la experiencia que nosotros tenemos es, sobre todo, acompañando a emprendedores de alto impacto, que lo que hacen es aprovechar la tecnología para tener un modelo de negocio innovador y, por tanto, una ventaja competitiva respecto a otros. Y la mayoría, pues, son escalables. Esto de la escalabilidad, pues, es curioso. Hago un inciso muy breve. La escalabilidad te la da, sobre todo, la posibilidad de, con una misma estructura y con los mismos gastos que tienes que hacer, tanto para la inversión para poner en marcha el proyecto como para el equipo de profesionales, pues, te cuesta lo mismo una sola venta que 100.000. Es decir, por ejemplo, para una aplicación de un smartphone, pues, tienes que desarrollar toda la tecnología, tienes que tener, pues, un grupo de profesionales y, bueno, pues, la inversión es la misma que tienes que hacer y el gasto, la estructura que tú tienes es la misma para vender una sola descarga que para vender 10.000 descargas. Entonces, eso es lo que se llama un proyecto escalable. Existen otros modelos de negocio donde la escalabilidad es menor, por ejemplo, las franquicias. Las franquicias también es un modelo escalable de negocio, no tanto, porque la escalabilidad, sobre todo, se aplica a proyectos de tecnología, pero, bueno, las franquicias, pues, también podría ser. Y otros que no son nada escalables. Por ejemplo, si yo quiero abrir, pues, en Ciudad Real o en Campo de Criptana, que es de donde soy y siempre tengo que decir, o, pues, quiero abrir, pues, un negocio o quiero abrir, pues, no sé, una farmacia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, eso no es escalable, aunque es verdad que podría tener, pues, perfectamente una tienda online o podría tener también la réplica en internet, etcétera, pero no es el concepto de escalabilidad. Entonces, bueno, para nosotros un proyecto de éxito en tecnología nace global, es escalable, tiene un alto potencial de crecimiento y, además, es austero. Continuamos. Bueno, y el plan de emprendimiento, ¿no? El plan de acompañamiento. Hemos dicho, un proyecto de éxito tiene que tener un buen emprendedor, un buen proyecto y, luego, un buen plan de acompañamiento. Bueno, y aquí, pues, ¿qué tiene que tener un plan de acompañamiento? Y aquí yo también os cuento toda nuestra experiencia. No es una formación al uso. Es una formación específica para emprender. No es cómo hago tu plan de negocio o cómo te ayudo a hacer el plan de negocio o cómo me descargo un plan de negocio de internet y así lo relleno y con eso ya voy al banco para que me dé la financiación. Nada que ver con eso. Eso puede ser, que sea un proyecto de éxito, pero para nosotros, para que un proyecto de verdad tenga éxito y al menos salga adelante y entendamos que el éxito es salir adelante y sobrevivir al menos los dos primeros años, que eso ya es bastante cuando se produce la mayor mortalidad, tiene que tener una formación muy específica de emprendimiento. Y eso significa, pues, un plan de entrenamiento en el cual los profesores tienen que ser personas que sepan cómo hablarle a los emprendedores, que se pongan en su piel, que les ayuden a hacer un buen plan de negocio, pero que también les ayuden a poder desarrollar todo su modelo de negocio muy bien desarrollado. Y ahora os cuento un poco nuestra experiencia, que no la voy a contar aquí, la voy a contar después, pero que se basa en esta teoría, con lo cual un plan específico de capacitación para emprender. Capacitación, un plan de entrenamiento, como queramos llamarlo, pero específico. Y eso en una primera fase, digamos, pero luego tiene que haber un acompañamiento durante un tiempo. Y nosotros, por ejemplo, el tiempo que acompañamos a los proyectos son dos años. ¿Es mucho tiempo? Pues a lo mejor es mucho tiempo. Pero nosotros entendemos que durante esos dos años los emprendedores todavía es cuando salen al mercado, cuando tienen su proyecto en papel, pero cuando salen y hace mucho frío fuera, y es cuando tienen los picos de estado de ánimo, que un día es estupendo y soy el mejor emprendedor y tengo el mejor proyecto y otro día estoy muy mal y esto no sale. Y, bueno, pues es muy importante ese acompañamiento para nivelar ese estado de ánimo y acompañar de verdad al emprendedor como persona, no al proyecto. O sea, yo insisto que lo más importante para que un proyecto tenga éxito es el emprendedor y cuidar al emprendedor. Y luego al proyecto le damos toda la parte técnica que haya que darle, plan de negocio, tareas técnicas, tal. Pero al emprendedor hay que cuidarlo porque él es el que va a dar vida a ese proyecto. Y muchos proyectos, pues a veces por el propio desánimo del emprendedor, caen. Y muy importante la parte de networking, estar conectado y evitar esa soledad del emprendedor. Bueno, ¿cómo aplicamos esta fórmula en la fundación? Nosotros tenemos una plataforma de creación y acompañamiento de empresas innovadoras. La traigo aquí para compartir con vosotros la experiencia y es un ejemplo más de los muchos que hay. Nosotros tenemos hecho un estudio de todo el ecosistema que existe, tanto público como privado, del emprendimiento en España. Nos conocemos más el privado, la verdad, las aceleradoras, las incubadoras, los modelos de negocio que tienen. Conocemos más todo ese entramado. Y lo que hemos hecho ha sido, pues con esta filosofía, crear una plataforma de creación y de acompañamiento de empresas innovadoras. Le hemos llamado así, Lazarus, ¿no? Como si fuéramos un lazarillo. Tiene, pues como si fuese una línea de metro, ¿no? Pues nosotros, la parte de formación, que nosotros más que formación la llamamos capacitación, pues hemos elegido una metodología que se llama Lean Startup, que es una metodología específica para emprender, que tiene una parte muy práctica y lo que pretende es acercar esa filosofía de, si te tienes que equivocar, cuanto antes te equivoques, mejor. Entonces, es una metodología importada también de Estados Unidos. Hay profesores ya que están impartiéndola. Nosotros tenemos como partner académico, como socio académico en este programa, a la Escuela de Organización Industrial, que, bueno, seguramente, pues todos la conocéis. Existen otras muchas y este es un ejemplo más. Pero, bueno, pues nosotros los elegimos porque tenía un buen equipo de personas que conocían muy bien esta metodología y nos gustaba esta metodología. Y lo que hace es que, mediante una serie de sesiones de consultoría, lo que hace es ayudar al emprendedor a que salga a la calle y empiece ya a testar y a probar su producto o su servicio, es decir, lo que va a ser su empresa, y empieza ya a recibir el feedback de si ese producto va a ser bien recibido, si no, si tiene que pivotar, como se llama en emprendimiento, a otra forma. Si existe ya, porque muchas veces no se hace un estudio de mercado riguroso y piensas que eso existe ya y igual no existe. Es decir, es una metodología muy específica para proyectos de emprendimiento. Después tiene que acabar esa fase de formación con un plan de negocio, muy importante, que tenga su plan de negocio. Ese documento existe, aunque las últimas tendencias dicen que se podía prescindir de él, yo que sigo siendo muy conservadora, creo que hay que tenerlo, porque después para inversores, para entidades financieras, hay que tener ese plan de negocio. Pero ese plan de negocio, business plan, tiene que estar, si está basado y valga en hechos reales, que es la validación de todo el modelo de negocio anterior que se ha hecho durante unos meses, pues mejor que mejor, porque muchas veces lo que nos hemos encontrado son buenos planes de negocio, pero que luego se formaliza la empresa, la empresa empieza a andar y cuando empieza ya a buscar sus clientes, pues se da cuenta que hay cosas muy parecidas, que a lo mejor sí podía haber innovado en cómo hacer algo que él estaba proponiendo hacer. Todo eso, si lo haces antes, pues mejor. Y esto es lo que pretendemos con esta metodología. Así que metodología Lean Startup, plan de negocio y todo este camino, pues dura un año, un año más o menos, seis, siete meses más bien, siete meses más bien. Entonces, han empezado con nosotros, ahora mismo hay toda una promoción, han empezado en junio, concretamente, y acaban en diciembre. Bueno, después les damos todos los servicios, nos ponemos en su piel y decimos, bueno, pues ahora, ¿qué servicios necesitan los emprendedores en estos dos años siguientes? Entonces, ahí, pues lo que hacemos es, les damos un servicio de mentoring y nos acompaña, concretamente en Lazarus, pues una asociación sin ánimo de lucro, formada por mentores, se llama SECOT, no sé si es conocida por vosotros, y SECOT son personas profesionales que ya llevan muchos años retirados desde la vida profesional, pero quieren acompañar a emprendedores y, sobre todo, quieren transferir ese conocimiento y esas experiencias a emprendedores. Entonces, lo hacen de una manera altruista y es absolutamente, pues bueno, es un lujo el poder tener, pues a directivos que ya no están en activo, pero que quieren acompañar. Entonces, bueno, el proceso de mentoring lo hacemos con ellos. Después, en ese primer año, además de ese mentor, que sobre todo acompaña al emprendedor, además de ese mentor, pues hacemos una serie de tutorías técnicas del proyecto, es decir, se revisa, se revisa la parte de marketing, de finanzas, de comunicación, se hacen talleres de habilidades personales también para reforzar esa confianza. Y luego, el tercer año, está previsto realizar todas las sesiones de coaching, entendiendo el coaching como ese acompañamiento también para reforzar la persona. Aquí contamos con un socio también muy interesante, que es la Escuela Europea de Coaching. Y ese tercer año, en el caso de que sea una empresa que se puede internacionalizar, pues también tenemos el acompañamiento a esa internacionalización mediante el IPEX, Inver Castilla-La Mancha, etcétera. Bueno, esta es la publicidad del programa, Lázaros, Emprende Ahora. Y bueno, pues quisimos darle también a este programa un poquito de sal, y lo que hicimos fue poner también unos premios. Entonces, la primera fase, la fase de formación, en la que ahora mismo existen 12 proyectos con nosotros, que os los voy a contar de una manera rápida, pero os los voy a contar para que veáis qué tipo de proyectos son. Pues concretamente, lo que hicimos fue esa fase, ahora mismo están terminando ya el plan de negocio, y damos unos premios. ¿Qué premios son? Bueno, pues tenemos un premio económico, que son 7.000 euros a la mejor idea innovadora, a la nueva empresa creada más innovadora. Luego tenemos un premio, tenemos un partner también muy interesante, que es la Fundación Rafael del Pino. La Fundación Rafael del Pino es referente también en el mundo del emprendimiento, y ellos nos ofrecieron la posibilidad de darnos una beca en un programa que se llama TR35, que se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que como sabéis es cuna del emprendimiento tecnológico a nivel internacional. Y la persona que tenga el mejor proyecto tecnológico tiene la posibilidad de estar una semana en Massachusetts en este programa, compartiendo su proyecto y sus experiencias con mucha gente de otros países y de todo el mundo. Con lo cual, este es un premio que nosotros poder dárselo a un emprendedor de nuestra región, pues es todo un honor y nos gusta mucho poderlo hacer. Y, bueno, Rafael del Pino, pues en este caso ha demostrado también una gran generosidad al poderla dar. Y luego tenemos el premio de capital, que esto es muy interesante. Bueno, yo, claro, la Fundación pertenece a una entidad financiera, pero precisamente por eso nosotros ya sabemos que la mayoría de los proyectos de tecnología es muy difícil que las entidades financieras empiecen a ser los primeros socios financieros. Por tanto, lo que hicimos fue, en este proyecto, involucramos a otras incubadoras y aceleradoras privadas, como es Connector, que es la aceleradora de Carlos Blanco, como es Paganplay Accelerator, que está en Valencia, y como es también Vitamina K, que son tres aceleradoras, tres incubadoras, como podamos llamarlo, que lo que hacen es que se aconsejan en la gestión de los proyectos, pero sobre todo, si ven que esos proyectos son interesantes, lo que hacen es una inversión de mayor o menor cuantía, pero les acompañan en ese crecimiento económico que es necesario en estas primeras fases semilla de los proyectos. Bueno, tenemos otras cosas. Lazarus es el proyecto más, digamos, el proyecto más grande que nosotros tenemos en la Fundación en Emprendimiento y que, sobre todo, es un proyecto bastante artesanal, porque lo hemos diseñado entre dos o tres personas, pero con la experiencia de muchos años, hablando con muchos emprendedores y diciéndoles qué os hace falta. Y siempre nos dicen lo mismo, nos hace falta formación específica en dirección, en gestión, en finanzas, en marketing, tal, pero nos hace falta mucha confianza, nos sentimos muy solos. Y entonces, ahí es donde hemos puesto toda la carga, en esa soledad, y por eso damos el mentoring, el coaching, y estamos siempre que ellos nos necesitan para lo que sea. Otras cosas que hacemos también dentro de la Fundación, y aquí ya pasó esto rápido para centrarme en los proyectos que os quiero comentar. Bueno, pues entendemos que, igual que existen los proyectos, existen los seminarios de alta dirección, pues también hacemos algún seminario de alta dirección dirigido a emprendedores. Entonces, bueno, pues este ahora mismo, por ejemplo, está abierto el plazo de inscripción, le hemos llamado así, Campus de Alta Dirección para Emprendedores, y aquí, pues concretamente, bueno, contamos también con un socio muy interesante y muy importante, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, la IES, y concretamente la persona que fue muchos años director del Centro de Iniciativa Emprendedora de IES, pues nos va a contar los casos, los problemas que han tenido con socios, los problemas que han tenido con inversores, pues empresas tan importantes como Apple, Bybit, bueno, pues Privalia, empresas que son de tecnología todas muy conocidas, y se van a estudiar estos casos de una manera muy práctica, y todas las personas que acudan a este seminario, que tendrá un día de duración, pues va a poder ver in situ, con un caso de una empresa real, pues este tipo de problemas, y cómo se resolvieron. A veces acertaron, otras veces no, pero bueno, se va a analizar, porque esto es uno de los problemas que nosotros también vemos cuando las empresas ya empiezan a caminar. El primer reto es lanzar el proyecto, pero el segundo ya empieza, pues tienen problemas con socios, problemas con inversores, cómo se relacionan adecuadamente con todos estos inversores, cómo blindan también, pues todo lo que ellos han puesto en esa empresa, que muchas veces es su propio conocimiento y su creatividad, y todo esto, pues es muy importante hacerles ver que tienen que estar también preparados para ello. Bueno, esto lo paso rápido. Tenemos también un programa de coaching específico para emprendedores, lo pusimos en marcha hace muy poquito tiempo como una experiencia piloto, ahora se está desarrollando en Toledo, pero la idea es poderlo desarrollar por toda la región, así que alcalde yo encantadísima de traerlo, si es menester. Y bueno, pues lo que nos dimos cuenta, algo que nosotros pensábamos que seguramente tendría éxito, pues es verdad, porque lo que sabíamos que es que emprender no es solo poner en marcha un proyecto empresarial, sino que es toda una aventura personal, pues esta filosofía es la que nosotros hemos querido dar a este programa, y ahí en este programa pues aprenden muchas cosas, sobre todo a tener confianza en sí mismo, que es lo que es el liderazgo, todas esas habilidades que tienen que ver con el emprendedor que yo os he contado al principio, pues todo esto lo trabajan mucho en ocho módulos, con ocho sesiones también personalizadas, aprenden también todo lo que es la gestión de equipos, la gestión del tiempo, la relación con los clientes, cómo construir un ecosistema con socios, con clientes, con inversores, que sea fuerte y sólido basado en la confianza. Bueno, pues todo esto lo aprenden también en este proyecto, le llamamos así, supera tu marca. Y ahora, bueno, pues ¿quiénes son los emprendedores a los que nosotros acompañamos? Pues bueno, pues he puesto aquí gente como tú, ¿no? Pues estos son las personas que ahora mismo están en Lazarus. Lazarus está toda la fase de formación, validación de modelo de negocio, business plan, que es donde estamos ahora terminando ya esa fase, pues la desarrollamos concretamente en la sede de Indra, en Ciudad Real. Y estas son las personas que tenemos. Y estos son todos sus proyectos, si me vais a permitir que os los cuente así un poco por encima. Y esta es ya la última parte de mi charla, pero yo creo que es muy importante el ponerle cara a las personas. Y además luego, pues las vamos siguiendo y las vamos acompañando no solo los dos años, sino, bueno, con otros emprendedores que hemos acompañado en otros proyectos, pues ahora vemos cómo han salido hacia adelante y hay muy poquitos que hayan abandonado su empresa, muy poquitos, otros la han evolucionado, otros la han vendido, pero la verdad que todos siguen emprendiendo y siguen teniendo bastante éxito. Bueno, tenemos aquí a Carlos Antonio Fernández López, bueno, ellos con su compañera, ellos son de Albacete y ellos lo que tienen es una plataforma, una plataforma online que pone en contacto a las personas que necesitan un cuidador de su mascota con los cuidadores, ¿no? O sea, se puede decir, la mayoría de ellos lo que han hecho ha sido simplemente, pues, un negocio tradicional, lo que han hecho ha sido incorporar la tecnología a ese negocio y una vez que han incorporado la tecnología, pues rápidamente ha cambiado el modelo de negocio, se han hecho escalables y tienen la posibilidad de tener más mercado y, por tanto, pues, más impacto económico, más ingresos y también más posibilidad de emplear a más gente y, al final, pues, más empleo, ¿no? Esto es el tipo de emprendedor de alto impacto que nosotros decimos, que crea más riqueza y más empleo a medio plazo, evidentemente. Bueno, pues hoy lo que hicieron fue montar esta plataforma online que pone en contacto a personas que necesitan que cuiden de su mascota con cuidadores de mascota, ¿no? Ya sea de una manera gratuita o remunerada, normalmente remunerada. Ellos están desarrollando toda esta plataforma, ya tienen su página web, ya tienen también su aplicación para smartphone y, además, ahora, pues, ya han entrado en contacto con otra empresa que se llama Petuki, que esta empresa, pues, es una de las más importantes o más conocidas dentro del mundo de las mascotas de venta de accesorios para mascota y de comidas para mascotas. Con lo cual, bueno, pues, ese networking que yo os digo de estas pequeñas empresas, al final, pues, trae consigo, pues, seguramente enlaces, quizá, pues, en el medio plazo, pues, lleven o lleguen a realizar una fusión de sus negocios o no, simplemente una colaboración, pero gracias al encuentro con esta otra empresa, pues, acceden a otros mercados y acceden también a otros servicios, ¿no? Con lo cual es muy importante. Esto podría ser una agencia de mascotas típica tradicional que simplemente lo han virtualizado y son de Albacete. Bueno, Alfonso Mérida García, él tiene una aplicación que se llama Scan Lotería, él es un ingeniero de Ciudad Real, concretamente, y lo que ha hecho, bueno, tiene ya un montón de premios. Hace poco ganó un premio en un evento que se llama E-Show, que es el evento que organiza la aceleradora con Héctor, donde pone a disposición de todos los inversores o visibiliza ante todos los inversores los proyectos en los que él invierte. Bueno, pues, él ganó hace muy poquito tiempo este evento. Él decía que, bueno, porque no sabía por qué lo había ganado, pero, evidentemente, son personas que ven una oportunidad de negocio, tienen creatividad, tienen iniciativa, tienen curiosidad, ven esa oportunidad de negocio y dicen, oye, este hueco no está cubierto por nadie, yo lo voy a cubrir con un producto nuevo, con un servicio nuevo, con una forma de hacer las cosas distinta y lo desarrolla. Entonces, concretamente, pues, Alfonso, lo que tiene es una aplicación también para smartphone, que escanea tu billete de lotería y, rápidamente, lo que hace la aplicación es, busca si ese billete o si ese número, más bien, pues, está premiado o no está premiado. Bueno, hasta aquí dices, bueno, pues, tampoco es tan novedoso. Pero, inmediatamente después, lo que pretende esta aplicación, y en eso está desarrollándose ya, es comprar de nuevo. Si tú ya puedes comprar la lotería por una aplicación, eso es un negocio que mueve, pues, mueve mucho dinero, mueve muchos recursos económicos y ahí ahora mismo Alfonso está absolutamente, pues, yo diría que bastante, bueno, pues, sorprendido porque ve el potencial que tiene su aplicación en muchos aspectos que él todavía ni los había pensado y está recibiendo ya, pues, muchas ofertas de inversión y ahí es donde, pues, seguramente, pues, hay que protegerlo, hay que cuidarlo y él tiene que, de alguna manera, ser el dueño de ese proyecto, ¿no? Porque, si no, pues, puede ser un buen proyecto creado por un castellano manchego, pero que luego es explotado, desarrollado, etcétera, por otras personas. Y nosotros queremos que el talento lo queremos incubar, lo queremos regar, lo queremos acompañar, le queremos dar abono y queremos que, además, ese talento se quede en lo posible, pues, en nuestra tierra, ¿no? Veréis que aquí hay algunas personas que también son de Madrid o de otras ciudades. En Lázarus, concretamente, la convocatoria, nosotros la abrimos a toda España, pero el requisito es que la empresa que ellos formalicen, finalmente, tiene que estar en Castilla-La Mancha. No nos importa que sea de otro lado, pero tiene que crear empleo y riqueza en la región. Bueno, José Alfonso, una de las personas, pues, más brillantes. Él, concretamente, es de la Puebla de Montalbán. Bueno, José Manuel González de Rueda Ramos y su otro compañero, que no tengo aquí su nombre. Bueno, ellos son de Madrid, pero han decidido que, de todos los concursos y de todas las aceleradoras, etcétera, etcétera, que hay en Madrid, incluida Guaira, porque han sido seleccionados por Guaira y están también en Guaira, pues, les gusta Lázarus. Y, entonces, han venido porque les ha llamado la atención que alguien se quiera complicar la vida tanto tiempo durante dos años acompañando. Bueno, pues, concretamente, ellos lo que tienen, pues, es un modelo de impresora 3D que parece ser que es una tecnología diferente a la que ya hay. Sabéis que hay mucha tecnología en las impresoras 3D. Y ellos han desarrollado un modelo para hacerlo más rápido. Esto podría ser, pues, la típica copistería que ha evolucionado y con una tecnología diferente, pues, ha creado, pues, un negocio distinto, absolutamente diferente a lo que hay. Susana Manzano Fuentes, bueno, pues, ella y su compañero, ellos lo que tienen, se llama CareMe, la empresa, y es una pulsera, una pulsera de salud, que lo que mide son una serie de parámetros, frecuencia cardíaca, tasa de saturación de oxígeno, tensión arterial, etcétera, y detecta todos estos parámetros y vía, también, manda estas señales, vía web también, a, bueno, pues, a familiares, sigue también un seguimiento de su propio médico, etcétera, etcétera. José Luis García Laguna, bueno, pues, ellos tienen, y DRAI, ellos son de Valdepeñas y ellos tienen una especie como de Dropbox, no sé si conocéis Dropbox, bueno, pues, tienen el Dropbox español y que cumplen, además, la ley de protección de VAT, perdón, Dropbox no, perdón, me he equivocado, WeTransfer, WeTransfer, es un sistema de transferencia de archivos. Y ellos lo que han hecho ha sido, pues, a partir de esa idea de WeTransfer, han desarrollado otro tipo de proyecto y cumplen perfectamente la ley, la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, muy importante, y, además, cubre, pues, eso, todas las necesidades de transferencia de archivos, independientemente del peso de estos archivos en la nube. Están, ellos ya tienen clientes y ya están trabajando y este es un proyecto que, sin duda alguna, pues, va a tener, para todas las empresas, pues, tiene mucho potencial. Anselmo Felipe Colado y su mujer, pues, ellos tienen un sistema de teledetección. Bueno, lo que hace, fundamentalmente, es un sistema de geolocalización, de personas, de monitorización de las personas. Y eso, ellos hacen mapas de movimiento de personas en espacios determinados que son aplicables para centros comerciales, para hospitales, para detectar, pues, en los centros comerciales detectar las zonas donde, que luego tiene su aplicación en marketing, detectar zonas donde puede haber, pues, más o menos, gente interesada en productos X. Es decir, es una herramienta muy potente de marketing y ellos están, ahora mismo, aplicando esa tecnología más a la parte de centros comerciales, pero se puede aplicar a muchos más. Por ejemplo, en un hospital o, bueno, en cualquier centro público donde tenga una gran afluencia de personas. Seguimos. Estos son ya los últimos. Bueno, Tomás Llorente Aguado, Pulse Security y Patricia. Ellos tienen, es muy parecido al proyecto de Care Me. La tecnología es un poco diferente, pero es lo mismo. Es una pulsera que, en este caso, lo que determina fundamentalmente, pues, es, son variables, sobre todo, de frecuencia cardíaca. Para ancianos, ellos lo han enfocado más para el sector de personas ya de avanzada edad y lo que hace es que esta pulsera, que la tiene el individuo, pues, registra estos parámetros y cuando hay una señal de alarma, rápidamente manda un mensaje o al familiar o al médico para personas que viven solas, por ejemplo, pues, muy interesante. Todos estos sistemas de detección y de alarma para poder, bueno, pues, evitar cualquier tipo de accidente no deseado. Juan Antonio Lozano Jiménez, cultivo vertical. Bueno, pues, ellos tienen, estos son de Toledo y ellos tienen, pues, un cultivo de tecno… Bueno, ellos tienen un proyecto de tecnoagricultura, un cultivo hidropónico de azafrán, para hacerlo en casa, además. Bueno, esto es muy interesante. José Javier Puga Martínez, tiene otra aplicación. Ellos son de Campo de Criptana. Eventix. Y estos tienen una aplicación que es una microred social para gestionar eventos. Es decir, en una feria, por ejemplo, en una gran feria, donde se producen diferentes eventos a la vez. A lo mejor hay actuaciones en una sala, en otra hay conferencias, en otra, bueno, se produce, pues, la visita de alguien importante. Bueno, pues, ellos tienen una aplicación que es una microred social para las personas que están dentro de ese evento. Y, bueno, están desarrollando toda la tecnología y los servicios que podrían estar incluidas. Muy interesante, por ejemplo, esta aplicación, pues, para todas las agencias de comunicación y para todas, bueno, agencias de comunicación o para cualquier organización que esté interesada en la organización de eventos. Y los tres últimos, Irregular Project, Inés Arroyo, esta es una emprendedora, ella es de Madrid y es una emprendedora social, porque lo que quiere es ayudar a aquellas personas que tengan dificultades en el aprendizaje. Entonces, ella, con sus compañeros de, con su equipo de gente y de profesionales, ha desarrollado una metodología educativa para aprender de una manera sencilla y de forma muy visual todos los verbos irregulares en inglés. Y, entonces, ha hecho una aplicación también para smartphone, que se llama así, The Irregular Project, y que lo que te permite, pues, es aprender de una manera muy sencilla todos los verbos irregulares en inglés. Bueno, esto, hasta ahí, pues bien, pero este proyecto, al final, lo que ocurre es que es, como además ellos están continuamente conectados, hablan con uno, con otros, van a congresos de dificultades de aprendizaje, etcétera, empiezan a ver las aplicaciones que puede tener esa tecnología. Y ya existen determinadas organizaciones que están especializadas en desarrollo de servicios para personas con dificultades de aprendizaje, que ven que para dislexia y para otros trastornos es muy interesante la metodología que ella ha desarrollado en esa aplicación. Entonces, bueno, pues está ahora mismo también viendo cómo colaborar con otras empresas. Cusicar, bueno, pues esto es otra aplicación que gestiona todo lo que tiene que ver con el automóvil. Desde qué taller es el más cercano, qué precios tienen esos talleres y cuál es el más económico. Te hace también un seguimiento, pues de todo, de cuándo tienes que realizar la inspección técnica de tu vehículo, las ruedas, en fin, una cosa como bastante sencilla y de estar por casa, pero también muy útil para el usuario, ¿no? Y por último, pues bueno, Cusicar, concretamente Omar, él vive en Madrid y también lo que hace es que está dispuesto a, bueno, ella viene a Castilla-La Mancha a realizar toda su formación y tal y él está dispuesto, pues a desarrollar aquí toda su empresa. Y Almudena Zamorano Arenas y todo su equipo, Margot y compañía, ellos son de Madri Dejos, concretamente. Este proyecto nos vino, además, a través de un clipe de Madri Dejos y ellos tienen un proyecto, se llama Vinofarma y, bueno, pues como su propio nombre indica, es un proyecto de biotecnología y aísla determinados principios activos derivados del vino que luego tienen aplicación para proteger enfermedades cardiovasculares. Entonces, la aplicación, pues era en forma de complemento dietético. Lo más conocido, seguramente, que todos conocemos, pues el Rebidox y otro tipo de complementos que actualmente, pues, se venden en farmacias, se venden también en otros establecimientos. Pero, bueno, ellas tienen un equipo investigador detrás, tienen una patente también detrás y lo que hacen es un producto diferente al resveratrol, que es el que tiene el Rebidox y, bueno, pues lo que pretenden, pues también es desarrollarlo y poder tener su pequeña fábrica aquí en la región y poder dar empleo a un grupo de personas y poder vender, pues en España y si puede ser en otro lado, pues en otro lado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos proyectos un poco de todo. Como veis, son negocios tradicionales que a través de la tecnología o de la investigación, pues sin duda, se transforman en innovadores. Aquí están todos en un taller. Llevan muy poquito tiempo, fijaros que empezaron en junio y, bueno, pues ya tenemos Irregular Project, por ejemplo, pues ha ganado el concurso Samsung. Luego se presentan a un montón de concursos porque su forma, como no pueden invertir en publicidad, pues su forma de darse a conocer, pues es estar siempre pensando dónde nos presentamos, de qué manera, nosotros les ayudamos a hacerlo, pero ellos son muy inquietos, son muy proactivos y, concretamente, pues Inés ha ganado el concurso Samsung y, bueno, pues el premio no es ni más ni menos que cada televisor Samsung que se venda, pues va a tener de forma gratuita esta aplicación, con lo cual, pues es una publicidad impresionante la aplicación de los verbos irregulares. Bueno, representando a España en el Dublin Summit, que es un encuentro también de inversores en Dublín, pues está CEUS, concretamente, que es la empresa de las impresoras 3D. Él ha sido también seleccionado por Guayra España, que sabéis que es la aceleradora que tiene Telefónica. Bueno, pues nuestro Scan Lotería, Alfonso, es el que ha ganado también el concurso con Héctor en ISOU, bueno, ha sido también finalista del premio Everest y, concretamente, finalista del premio Everest ha sido CEUS, ha sido CEUS, finalista de Ashoka, que Ashoka es una red de emprendedores sociales internacional, ha sido también Inés y, bueno, pues cuatro de ellos en procesos de inversión. Esto, para nosotros, son sus éxitos y es nuestra razón de seguir adelante. O sea, para nosotros, esto es una muestra pequeña de lo que se puede hacer por parte de una organización que lo que hace es aplicar esta fórmula que yo os he contado, que es una fórmula en la que nosotros creemos profundamente, que es la fórmula de tener un buen emprendedor, una buena madera, cultivarlo, cuidarlo, tener luego después un buen proyecto y ese proyecto lo que hace es ayudarle en lo posible a que sea muy sólido desde todos los puntos de vista, marketing, financiero, de organización, etcétera, para que sepan construir una empresa, porque no solo es una idea, luego hay que construir una empresa y luego, bueno, nosotros con el acompañamiento lo que hacemos es reforzar esto. Y os he traído aquí y con esto a cabo son tres personas que acompañamos en otro proyecto anterior y que, bueno, pues siempre nos gusta porque son personas también de la región y ya es Alacaso, de Portollano, ahora está desarrollando un proyecto en China, bueno, participó en toda la remodelación de un hub de emprendimiento en Madrid que es un lugar donde los emprendedores se reúnen a trabajar más o menos como un vivero parecido, pero tiene esa determinación y ella trabaja, bueno, dice, a ella le gusta esta diapositiva, sí, porque dice, cambiando nuestras ciudades, bueno, ella desarrolla un proyecto, tiene una empresa, se llama Estrategias Urbanas y lo que hace y lo que hace es que ofrece soportes de publicidad que pueden ser un jardín vertical, paneles de energía solar o incluso paneles con una temática cultural y esos paneles son soporte de publicidad para empresas, para instituciones y los pone pues en sitios de la ciudad que están de alguna manera desmejorados, puede ser pues una obra que no se terminó, puede ser una esquina con una casa que está medio derruir, entonces ella, como es arquitecta, le gusta, que le gusta mucho embellecer la ciudad y que la ciudad sea un lugar vivible, humano y como es arquitecta pues pensó que si la podía hacer más bonita y desarrollar un modelo de negocio con eso pues mejor, bueno, pues ella tiene este proyecto y con sus dificultades pero va saliendo adelante. Este es Daniel Sanz que él tiene una empresa de viaje en globo, él es de Guadalajara y bueno, pues ya tiene más de 1.500 pasajeros, empezó con un globo, con un préstamo pero ahora ya tiene tres o cuatro, tres lobos concretamente y bueno, pues esta se superó las previsiones financieras que tenía para el primer año y bueno, pues él también era un negocio bastante innovador, a mí cuando me lo contó yo dije, bueno, de verdad este hombre se podrá ganar la vida de esta manera, bueno, pues sí, claro que se gana la vida, si es que ellos son creativos, saben cómo hacerlo y crees en ellos y cuando crees en ellos que ellos lo perciben, pues rápidamente aquí tenemos a Daniel y bueno, pues por último, Goyo Hernández, él es también de Ciudad Real, él fundó una empresa que se llama Fibo, es una aplicación para smartphone, para hacer microestudios de mercado, muy segmentados, él ha evolucionado ya todo su modelo de negocio y ahora mismo pues ya está en México, en Brasil, en Panamá, le ha valorado la empresa en un millón 200.000 euros, bueno, casi ni se lo cree y bueno, pues eran personas, concretamente pues Goyo era una persona que había tenido pues un pasado empresarial con sus dificultades y bueno, pues decidió emprender y decidió emprender y además pues bueno, con mucho esfuerzo le ha ido bien y ya, dicho yo que era el último, el último es José Luis, José Luis García, cofundador de Fidelity, Fidelity es una aplicación también para móvil que virtualiza las tarjetas de fidelización, bueno, él se presentó además también a televisiones española y ganó, ganó el programa de televisión de oportunidad y bueno, pues es una persona además muy formada, él dejó además su trabajo en una gran empresa, decidió emprender en contra de toda su familia y a partir de ahí, bueno, pues él hace muy poquito lo hemos visto y está pues francamente contento y siempre con esa ansiedad de crecer, de seguir, de hacer, ¿no? Así que bueno, pues yo tengo aquí el sillón vacío porque el sillón vacío está pues para cualquiera que, cualquiera de nosotros pues que tenga una idea, una oportunidad de negocio que crea que esa oportunidad pues pueda convertirla en un modelo de generación de beneficio y que cree pues eso, esa riqueza de la que os he comentado y nada más, por mi parte pues yo espero haberos de alguna forma transmitido la ilusión y la pasión que ponemos el equipo de la fundación, que somos muy poquitos pero bueno, pues tenemos muchas ganas de no solo de acompañar a estas personas porque va a ser poquitos pues es verdad que nuestra plataforma solo acompaña en este momento a 12 proyectos, ¿no? Pero sobre todo de compartir nuestras experiencias, lo que nosotros vemos y todo lo que se puede hacer en el mundo del emprendimiento que es mucho, hay mucho talento, mucho talento, pero ese talento es necesario acompañarlo y no solo acompañar al proyecto o no solo albergándolos en lugares pues que pueden ser pues no sé desde viveros hasta sitios bueno, de networking, como sea, yo creo que es muy importante tener o al menos es lo que nosotros hemos comprobado que es muy importante acompañar a la persona y poner el foco en el emprendedor y no perder de vista que es una persona que está poniendo en marcha un proyecto empresarial pero sobre todo es un proyecto personal y que hay que ayudarle también a saber conciliar ese momento vital tan importante de poner en marcha un proyecto empresarial y luego también pues de poner de conciliarlo con su propia familia y con su propia vida y que piensen que el proyecto no son ellos porque eso ocurre mucho nosotros hemos visto que ellos piensan que si el proyecto fracasa ellos son un fracaso y eso no es así por eso nosotros cada vez ponemos más foco en la parte de mentoring en la parte del coaching porque es muy importante entrenar ese músculo de la confianza el que ellos vean que no están solos que el fracaso solo es un paso más para conseguir lo que tú quieres y no pasa nada y que un día estás abajo pero da igual te levantas y sigues y el mundo y la vida y seguramente pues cada uno de vosotros en vuestra experiencia empresarial y personal pues lo ha vivido así bueno pues un emprendedor es igual y para nosotros el kit de la cuestión pues es eso acompañarles con mucho compromiso con mucha humildad y con mucho cariño así que bueno pues a vuestra disposición de las preguntas que me queráis hacer y de lo que queráis que compartamos he puesto aquí nuestros dos correos muchísimas gracias efectivamente vamos a ver si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta yo creo que se sigue un vacío nos lo ha llenado de ilusión de optimismo y proyectos hay y muchos y creo que la ponencia ha sido realmente preciosa muchísimas gracias y un aplauso nuevamente muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguien quiere preguntar? estas horas ya nadie tiene dudas nadie duda no hay ningún emprendedor hola buenas tardes lo primero felicitarte porque yo creo que los proyectos lo primero que tienen que hacer es enamorar a lo que está alrededor tienes un proyecto muy bonito realmente es fundamental la formación en el emprendedor los que acuden a vuestra fundación van con el proyecto debajo del brazo o no y como se llega hasta vosotros gracias bueno muchos vienen con el proyecto debajo del brazo porque ellos pues algunas personas lo que han hecho pues es han descargado su plan de negocio les han ayudado a hacerlo y han hecho como un plan de negocio entonces nosotros lo que hacemos ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo cuando una persona viene con su plan de negocio nosotros nos sentamos con él y lo que hacemos es de alguna manera aconsejarle qué haríamos nosotros de qué forma etcétera si vemos que es un proyecto que puede estar dentro de Lazarus directamente le invitamos a participar en Lazarus llevamos muy poquito tiempo porque aunque tenemos el equipo de emprendimiento que tenemos en la fundación tenemos experiencia en otros proyectos anteriores ahora mismo llevamos todavía poquito tiempo y la primera edición de Lazarus pues es esta que os estoy contando y queremos hacer pues todos los años una edición incluso si en vez de 12 podemos elegir a 24 pues todavía mucho mejor entonces lo que hacemos ahora mismo es cuando una persona viene con su plan de negocio que casi siempre viene a veces viene con una idea más o menos pero muchas personas vienen con su idea ya conformada ya pensada ya incluso testada con algunas con algunos amigos o familiares entonces nos sentamos con ellos lo vemos le aconsejamos lo que podemos y lo derivamos o bien le invitamos a participar en Lazarus o si vemos que falta mucho tiempo y que necesita tal pues lo derivamos lo derivamos a organizaciones pues como han estado esta mañana aquí a las cámaras de comercio los derivamos también a otras organizaciones que hacen a los CEIS que hacen también y hablamos con ellos porque hacen también una labor de seguimiento muy interesante y muy importante y les decimos oye va a llegar este proyecto es muy interesante porque nosotros nos encantaría poder hacer poder acoger a todos pero no tenemos tampoco demasiados recursos entonces sí que es verdad que lo que vemos es que es muy importante ganar eficiencia en todo el ecosistema de emprendimiento y que nos ayudemos unos a otros entonces si un emprendedor llega a nosotros y nosotros por lo que sea pues no le podemos atender podemos atenderle un poquito pero no ofrecerle todo ese tipo de servicios pues entonces los derivamos para otras organizaciones y lo hacemos habitualmente ¿y cómo se llega? pues nada ahí tienes nuestro correo electrónico y a tu disposición vamos Sí, Ana buenas tardes yo quería preguntarte ¿qué coste medio o qué inversión más bien que coste tendríamos por cada proyecto que se pone en marcha? Te refieres a la parte de lo que vale por ejemplo todos los servicios que se le dan a cada uno Sí, efectivamente es decir si tenemos calculado qué coste medio tenemos de esos 12 o 14 proyectos es decir mire tengo que invertir en ellos 140.000 euros tengo 10.000 euros por proyecto si tenéis más o menos los números porque las administraciones públicas han gastado tanto dinero y tanto dinero en talleres 11.000 euros por proyecto 11.000 euros por proyecto perfecto no se necesita mucho dinero no se necesita mucho dinero se necesita es una labor a mí me gusta decirle más de bisturí es decir hay muchos proyectos que están muy bien pensados pero que bueno pues son ingenieros y ellos no piensan en el marketing por ejemplo y no piensan en cómo y les gusta por ejemplo Alfonso con su scan lotería es un proyecto fantástico sin embargo luego pues él llegó a Lazarus y tampoco creía que le podíamos ayudar en nada cuando empezó a ir a las primeras clases y cuando Néstor Guerra que es el profesor de Lean Startup le empezó a decir tal tal y ahora tal y ahora sales a la calle y haces no sé qué y empezó a recibir las primeras consultorías empezó a decir bueno pues es que es verdad que si yo quiero desarrollar esto como una empresa no es lo mismo entonces nosotros convertimos emprendedores en empresarios algo así en otros proyectos anteriores hubo una persona muy concreta que además bueno pues es ahora mismo pues una es un empresario y tiene su planta de fabricación etcétera vende todo por internet pero también no, no tiene tiendas físicas vende todo por internet él tiene él se inventó él era un inventor se inventó un dispositivo que era un electrodoméstico muy pequeñito para ahorrar para ahorrar agua y había ganado el premio Everis y había tenido un reconocimiento del Ministerio de Agricultura bueno tenía un palmarés de premio espectacular pero era un inventor entonces esa persona él siempre nos dice gracias a vosotros soy un empresario y puedo vivir de mi creatividad y de mi esfuerzo porque yo lo hubiera vendido a una pues a alguien y lo hubiera explotado entonces yo creo que el reto de las administraciones de las fundaciones pues es probablemente eso y no se necesita mucho dinero es sobre todo pues hombre algo se necesita evidentemente pero no se necesita mucho dinero si la pregunta era porque efectivamente merece la pena hacerlo antes tantos gastos que hay en subvenciones en administraciones en talleres que duran cuatro o cinco meses y que no vale para nada invertir en cuestiones concretas que vamos yo lo he propuesto en muchas ocasiones pero vamos no he tenido mucho éxito y luego una cosa muy interesante que nosotros también hemos visto se ha hecho mucho esfuerzo en la fase por parte de todas las administraciones de las administraciones públicas en la fase de formación entonces hay una magnífica formación y ahora mismo hay muchos programas de formación muy interesantes y donde se adolece más pues es en esa parte de acompañamiento que se puede que se puede hacer o sea que eso es un reto sin duda bien si bueno después de quedar obnubilado con las palabras de Ana he percibido dos omisiones la falta de énfasis en la formación del emprendedor y la falta de énfasis en el plan de negocios creo que hoy día en el año que vivimos y con los medios técnicos a nuestro alcance de cualquiera en cualquier sitio pues con un poquito esfuerzo diario que tengamos podíamos podíamos avanzar más en aquellas cosas que sean más propias de mi creatividad digo de la mía que no esté influido por ninguna otra parte salvo en la opinión que yo haya pedido nada más muy bien muchas gracias Alfonso bueno quizá lo he transmitido mal porque el énfasis en el plan de negocio y en la formación es fundamental o sea tener un buen una buena formación muy sólida formación y un muy buen plan de negocio eso es fundamental pero además de eso lo que he querido es sobre todo esa ha sido de alguna forma la metodología tradicional o de los últimos años que es muy importante y hay que conservar pero que hay que evolucionar entonces además de eso nosotros lo que hemos hecho en este nuevo proyecto hemos incluido una formación práctica que no excluye el plan de negocio el plan de negocio hay que hacerlo pero además lo que hacemos es tener una fase previa al plan de negocio que se llama validación del negocio que lo que haces es simplemente testar con determinados ejercicios si el modelo de negocio que tú has pensado puede ser viable o no es viable al entorno donde tú quieres desarrollar tu proyecto o sea que totalmente de acuerdo que la formación es fundamental el business plan el plan de negocio es fundamental pero además es importante pues añadir esta otra metodología y luego la parte de acompañamiento que refuerza mucho el plan de negocio y lo repiensa porque al año si al año de crear ese negocio pues se hacen tutorías de marketing de finanzas incluso se hace otro tipo de tutorías más específicas pues seguramente pues se evoluciona o sea que en ese aspecto fundamental hay una cosa que no he comentado y que se la quería haber comentado al alcalde y parece una tontería pero las personas y estos emprendedores y otros muchos emprendedores crean referencia la cultura emprendedora se alimenta de las referencias cercanas que tengamos entonces la labor que de comunicación que tenemos todas las organizaciones públicas privadas etcétera de decir que se puede emprender que hay talento cercano y que podemos tener todas las oportunidades para estas personas y desarrollar sus proyectos van creando referencias y al final pues es un es un círculo como llaman los economistas es un círculo virtuoso con lo cual yo creo que es muy importante también estas personas que van creando referencia en su entorno en su entorno de amigos en su entorno en su población y bueno pues al final vamos creando también pues otros modelos de desarrollo ¿no? Sí, perdón Sí Bueno muchísimas gracias a todos probablemente soy el único extranjero aquí quería saber si en la historia desde cuando existe la fundación habéis tenido emprendedores extranjeros que han presentado proyectos porque yo creo que también hay muchos en España inmigrantes y todas familias se habla mucho de internacionalización y todo muy bonito pero quería saber apunto Sí, claro que sí ya sabes que España y Castilla-La Mancha es acogedora por naturaleza y nosotros encantados de que venga todo el mundo a emprender aquí y por supuesto nosotros abrimos abrimos el proyecto a todas a toda España y a toda la gente que quiera venir solo al ser una fundación de desarrollo regional lo que pedimos pues es que que su proyecto tenga su sede social aquí y que creen su empleo aquí te he puesto la diapositiva porque concretamente Omar Arce él es es peruano pero bueno he mirado a Vicente porque Vicente lo tengo aquí en la primera en la primera fila es mi compañero director de emprendimiento él es peruano él se enteró hicimos una presentación en Madrid de Lazarus concretamente con Iñaki Ortega responsable de la agencia de emprendimiento Madrid Emprende porque queríamos también pues que se conociera por parte de otras personas que querrían emprender en Castilla-La Mancha hicimos una presentación allí y Omar vino a esa presentación y le gustó le gustó el proyecto y dijo ah pues yo voy a presentar yo tengo un proyecto se llama Cusicar él ya tenía además bastante evolucionado su proyecto y lo tenía bastante pensado pero le gustó se encontraba en un momento un poco solitario y dijo pues voy a ir al final de los 242 proyectos que se presentaron nosotros solo podíamos elegir a 12 con lo cual fue bastante difícil pero bueno elegimos a 12 hicimos entrevistas a prácticamente todos o por Skype o presenciales y Omar fue elegido por el proyecto y ahora mismo pues él está emprendiendo y va a realizar su empresa aquí o sea que sí sí claramente sin ningún problema si una persona vamos no tenemos ninguna barrera y en cuanto al tiempo pues la fundación tiene 10 años de existencia lo que pasa que era una fundación muy enfocada a toda la parte digamos más social cultural muy importante también y lo que hemos hecho a raíz de incorporarnos nosotros a la fundación hace poco tiempo hemos creado hemos mantenido esa parte pero hemos creado el instituto de innovación y competitividad que es pues la herramienta que tiene la fundación para desarrollar proyectos de emprendedores y de formación empresarial con lo cual pues somos todavía muy bebés pero como tenemos muchas ganas pues ya hemos empezado así un poco rápido ¿no? pero tenemos pues escasamente un año o sea que sí, sí poco todavía gracias bien Ana muchísimas gracias un aplauso para ella nuevamente directora de la fundación Caja Castilla Caja Rural Castilla-La Mancha un aplauso para ella un aplauso para ella